Obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí. Y obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí. Y obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí, obra en mí, obra en mí. Y Espíritu Santo, obra en mí, 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 obra en mí. Te estás paseando, te estás obrando, todas nuestras vidas las estás tocando, chequina, la chequina, tu presencia se siente es la chequina. Gracias Señor que te estás glorificando, nuestros corazones los estás tocando. Señor, Señor, dependemos de ti, Señor, dependemos de ti. Te queremos glorificar, que tu presencia descienda en este lugar. Señor, Señor, te queremos glorificar, que tu presencia descienda en mí, obra 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 en mí. Señor, Señor, te queremos glorificar, que tu presencia descienda en mí, obra 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 en mí. Y nuestro portal www.muelaradio.net Esto es Muelaradio.net Para llevar más información a cada uno de ustedes Muelaradio.net Sigan en nuestras redes sociales a través de Instagram como Muelaradio Somos en Facebook, en Twitter Y próximamente las chicas empezarán con su TikTok Para cada uno de ustedes Esto es Muelaradio.net Vamos a seguir disfrutando cada día más de nuestros programas De nuestros entretenimientos y variedades A través de nuestra plataforma Muelaradio.net Estoy un poco agripada hoy Porque ese cambio de clima no es fácil Un día hace frío, un día hace calor, un día hace nubla, un día llueve Hay tantas cosas juntas Hay tantas cosas juntas que uno no sabe ya ni cómo va a ser La lluvia, el sol Yo no sabría ni decirle ya con esta temperatura de este país Pero agradecida, dándole gracias al Señor Porque cada día nos permite por lo menos ver la lluvia El sol, las estrellas Toda la belleza de nuestra naturaleza nos la permite Dios cada día más Y esto es Muelaradio.net Tenemos una gran oferta para tener su propio programa de radio Es con tan solo una hora a la semana paga dos mil quinientos pesos Wow, dos mil quinientos pesos una hora a la semana Que serían cuatro veces al mes Que hace una hora a la semana Con su programa dos mil quinientos pesos Ven y aprovecha y comunica con nosotros a través de nuestro teléfono 829-254-6469 829-254-6469 También puedes escribirnos por Instagram Y también estaremos respondiendo todas tus preguntas Tenemos otro número de contacto que es el 849-573-1217 También tenemos una gran Oigan, qué gran sorpresa me acaban de dar Le vamos a regalar una prueba de un día gratis para su programa Le vamos a dar dos veces, una vez a la semana Programa gratis para que empiece con nosotros Y no haya duda ni queja de estar en sintonía con Muelas Radio.net Recuerden, tienes una prueba gratis Si vienes aquí o si me dicen que están Que vieron este comercial hoy Me dicen la fecha y la hora que vieron el comercial Donde yo les digo que tienen una prueba gratis Una prueba gratis, señores Así que no olviden de comunicarse con nosotros A través de los teléfonos 829-254-6469 Y 849-573-1217 Vuelvo y repito los teléfonos para mayores información 829-254-6469 849-573-1217 Me pueden llamar y estaré dando toda la información que sea necesaria para ustedes Me pueden suscribir hasta en Instagram Y ahí estaré en contacto para todos ustedes Esto es Muelas Radio.net Y tengo que recordarles Para que mañana se conecten temprano De 10 a 11 de la mañana Tenemos el programa infantil Para todos nuestros niños Es Arcoiris Radios A través de nuestra plataforma Arcoiris Radio es un programa infantil Que llega para entretener a todos nuestros niños Más ahora que estamos en cuarentena Y hay muchos niños que no han podido empezar sus clases Virtuales por situaciones todavía previas Así que vamos a informarle que se conecten mañana de 10 a 11 Con Arcoiris Radio A través de nuestra plataforma Facebook Live Y nuestra portal www.muelasradio.net Y descargar nuestra aplicación para Andrus A través de nuestro Google Play Para todos cada uno de ustedes Y no hay excusa para decir No pude ver un programa de Muelas Radio O para decir no escuché una música a través de Muelas Radio También tenemos oferta para todo nuestro nuevo talento de la música Y para todo nuestro nuevo talento Que le gusta la comunicación Y es que Muelas Radio Tiene para ustedes una oferta de entrevista Para todo nuestro nuevo talento En cualquiera de nuestros programas radial Ustedes me escriben y yo les estaré dando más información Y en cuanto a lo de la comunicación Los niños debemos entretenerlo en algo Porque hay mucha perdición hoy día Debemos ponerlo a ser algo creativo Si a tu niño no le gusta cantar Le gusta la creatividad de la radio Te puedes comunicar conmigo Y te estaré dando más detalles A través de Muelas Radio en Instagram Y Muelas Radio en Facebook Y nuestro teléfono que son Se los repito de nuevo para que vayan anotando Cojan hoja y papel Cojan el papel y su lapicero Y anoten lo que les voy a decir en una agenda 829-254-6469 829-254-6469 Y ahí le daré más información Sobre todo lo que le dije Recuerden que le hablé Lo que es una prueba gratis de programa En nuestra cabina de radio Le daré, ahí le diré el tiempo Que le daré de promoción A su proyecto nuevo Y recuerden que tenemos la oferta Todavía no queda Esta, lo que no queda de año No queda a mitad de octubre Noviembre, diciembre Con 2.500 pesos la hora A través de nuestra plataforma Muelas Radio.net Les voy a dejar un poquito Ponerle una musiquita de fondo Para que vayan disfrutando Y enseguida me comunico con ustedes El amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi ser En estos tiempos Tener la libertad Ser libre para... Porque ¿sabes qué? No fuiste tú ni tu madre Que decidieron que estuvieras aquí Él te llamó Te seleccionó Te miró Te dio por profeta a las naciones ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder? La falta que me haces Dios Por más que hago el bien Sé bien que no estoy bien Siento el vacío En mi corazón ¿Cuántas veces? Y volvemos de nuevo Señor y Sintonía con ustedes Me voy a despedir Porque es hora ya de irme Necesito hacer par de cositas Para seguir en contacto con ustedes Así que no olviden Seguirnos en las redes Como Muela Radio En Instagram En Facebook Y visitar nuestro canal de YouTube Recuerden Muela Radio Y recuerden Señores Escribirme Al WhatsApp Como le dije el número 829 254 6469 Y se despide Su colega Ariela Soto De este lado Hasta la próxima Y esto fue Muela Radio Punto Net Muela Radio